Anteriormente en Resident Evil Revelations... No se te ocurra moverte. Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco. Aquí Handrick, ¿me recibís? En este momento no es posible la extracción. Mantendré patrón de espera, corto y cierro. ¿Qué es lo que han creado? Podemos hacerlo, Chris. Repito, es imposible realizar la aproximación. ¿Podéis ocuparos de esa cosa? Apunta a los parásitos, ellos son el objetivo. O sea, que esa cosa gigantesca está controlada por un parásito. ¡Mierda! ¡O se ha lanzado un poco de munición! ¡Fuego, Jill! ¡Aran! ¿Se acabó? Increíble, va por los dos Lanzaré una escalera, trepad por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Nos voy a sacar de aquí! No, aún no, no podemos dejar suelta esa cosa Estoy de acuerdo ¿Listo, Chris? No podemos acertarle, acércanos más No puedo con demasiados bolsos Tiene razón, créeme Vale, de acuerdo Agarraos bien Agarraos bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Os mando un regalito! ¡Tomada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!